¡Viva la vida! ¡No sigue la fiesta! ¡Las manos en la cintura! ¿Qué es la receta, te parece? ¡Claro que sí! ¡Vamos, Ruth, querida! Sí, señor, vamos a por ello. Vamos a necesitar un kilo de pescado. ¿Cuatro dientes de ajo o cuatro cabezas? ¡Cuatro dientes! Perfecto, cuatro dientes de ajo, tres cebollas, una zanahoria, dos pimientos verdes y uno rojo, dos cucharadas de pimentón, le vamos a sumar una copa de vino blanco, cuatro tomates, un par de papas, caldo, cantidad necesaria, 350 gramos o más de queso paraguay, dos masos de verdeo, otro de perejil, aceite, sal, más pimienta, Dani. Bueno, facilita la receta de hoy, bien rico. Al final consiste en hacer un sofrito. Siempre la mise en place la ponemos por orden de entrada. Así que, un buen sofrito con ajo. No es por orden de llegada. No, efectivamente, por orden de dureza. Por orden de dureza. Bueno, empezamos como siempre con el ajo. La cinta de pie en Paraguay puede empezar con la cebolla y el ajo a la vez. Yo, como buen español, siempre primero el ajo y después la cebolla. Te pongo aceite de oliva hoy, que es una barbaridad. Sí. Yo te digo, hay que agregarle, empezar a utilizar aceite de oliva. Es lo mejor que te puede pasar en la vida. Para hacer sofrito, no para grandes frituras como papas fritas. Sí. Y eso no. Pero para sofritos así, para este chupir, le queda espectacular. Mirar Comodora enseguida. Y le agregamos... Comodora a la cebolla. Una vez agregamos la cebolla, chicos, ¿qué es lo que le tenemos que agregar, Carlitos? Le tenemos que agregar un poco de sal. Muy bien, hazlo como el turco. Por supuesto. Como el turco, dale, dale, sin miedo. Ahí estamos. Mirá, los Carlitos artellados como el turco. Dándole ahí. Muy bien, perfecto. Genial. Genial, Carlitos. Eres un máquina. Me entró todo dentro de la camisa. Me entró todo, no pasa nada. Bueno, ¿qué más tenemos? Tenemos sasos de boya. Le damos una vueltecita. Atento, no se te quemen. ¿Y cuál es mi secreto, Carlitos? La gente en casa, pionero. El mejor del mundo entero. Es el blanco del verdeo. Yo el blanco del verdeo lo utilizo también para los sofritos. Así que le damos ahí, triqui, triqui. Y vamos para adentro. Triqui, 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 triqui. Y míralo, muy bien, Ruth. ¿Te sabes esa canción? Buenísima. Ya lo sé. La mañana es terciopelio de mi Ruth. Muy bien. Muy bien, simplemente bien picadito. Si te llevas un poquito del verde del verdeo, tampoco pasa nada. Pionero, ¿qué tal? ¿Todo bien? Ya, ya, ya. Ahí nos vamos para adentro. Tenemos... Es pinto alcohol. Tenemos el blanco. Tenemos el blanco del verdeo con un poquito de verde. No hay ningún problema. Y seguimos con el sofrito. Una vez tenemos esto, compañeros, ¿qué le vamos a agregar? ¿Cuál es la siguiente verdura que entra por donde me dureta? Entra la zanahoria. Muy bien, Carlitos. Y es que cada día, ¿cómo se nota que Oscarcito está ahí cada día? Muy bien. No, pero me pasa que es así, es sencillo. Como talla todo armado. Lo pongo, lo pongo. Ya, claro. No hace fácil el trabajo. Oscarcito está en aeropuerto. Ya se va también. Enseguida, enseguida. Después de Pajua se va, Oscar. Pero alguien se queda acá. Pues no lo sé, creo que nosotros nos quedamos. O lo van a hacer en automático. Eso viste que teníamos antes la cámara automática. Que no necesitaba cámara. Ah, ¿en serio? Qué bueno, ¿eh? Entonces ponemos un Rubén Rodríguez automático, una zanahoria automática. Hablando de Rubén Rodríguez. Rubén Rodríguez, pionero querido. Felices 40 años de trayectoria. Gracias, gracias, muy amable. 40. Sí. Ayer estuvimos... Por eso vine, Payoneer. ¿Qué viste? Tu regalo, ¿eh? Sí, mira, mi partner, ¿eh? Bueno, hace mucho sí que nos vemos, ¿eh? Tengo que decir esto. Hace rato. Hace rato hemos roto relaciones. Sí. Sí, ahora somos hermanos. ¿En serio? Sí, ahora somos hermanos. Éramos amigos, ahora somos hermanos. Bueno, a la mención es agradecerle al diario Última Hora una hermosa nota ayer domingo. Sí. En el dominical, hablando justamente de los 40 años de baile de fiesta. Hoy empieza la promoción también del tribu de baile que vamos a hacer, ¿eh? Así que espectacular. 40 años. Y se reactivó todo. Se reactivó todo. Cerro Jun, el 30, en Caguazú, el 29. Qué bueno. Ya está. A full está. A full, a full. Con todo el equipo. Volvimos, por fin. Ya tenemos esta para gastar otra. Bueno, compañeros, dejadme simplemente que os explique. Vamos a seguir sofriendo estas verduras. Le va a faltar el pimiento verde y el pimiento rojo, que se lo agrego. Claro, que sería lo último ya casi. Sería lo último, efectivamente. Le damos una vueltecita. Le pulsiste el aceite de oliva. Y ahora buscamos eficiencia energética. ¿Qué quiere decir esto? Que con menos energía voy a conseguir cocinar antes. ¿Cómo lo logro, Carlito? Tapando. Con la tapa, muy bien. Tapamos ahí, señor director, poquito a poquito, hasta que quede blandito este sofrito de verduras. ¿Y qué hacemos? A continuación, ¿qué va a venir? Por orden de duveta. Va a venir el pimentón. ¿Cuál es el salvador del pimentón? El tomate, querido. El tomate, claro que sí. Que absorbe con su humedad todo. Muy bien, porque suelta agüita. Entonces va a venir el tomate. A continuación, ¿el tomate qué va a venir? La papa. El vino. Es vino, sí, señor. Tiene el vino directamente. Y luego, ¿qué va a venir? La pimienta. La pimienta. La papa. La papa. Las papas queman. ¿Qué pasa con las papas? Voy a decir, para que el sofrito, para que la salsa, para que el chupín trabe, quede más espesito. Lo va a hacer con pireca. No, papá, querido. Voy a cascar la papa. Ah, muy bien. No la voy a partir. Ya habéis visto, alguna vez lo hemos hecho. Es cascar la papa, no sabe lo que es. Sí, sí, sé lo que es. Pero te digo nomás, vos viniste a corda al chupín, ¿eh? ¿Por qué? Por el chupín que metiste hoy, digo. Claro. Ay, ay, ay. ¿Quién me llora, señor? Para mí, qué facha. Bueno, sí. ¿Qué viene después? En este caso, vamos a dejar cocinar un rato. Hay que agregarle un poquito de caldo. Y cuando ya casi esté la papa, este chupín, ¿cuánto tiempo se hace, pionero? Cuando las papas quemen. Máximo... Cinco. Diez minutos. Maximísimo. Siete minutos. Siete minutos. ¿Y los otros tres? Lo que pasa es que no tiene, no tiene gordura, le sacó hasta la cosa roja, le sacaste todo. ¿Esto compraste así o vos saneaste? No, compraste el lomo y yo lo he saneado. ¿Por qué? Porque el pionero siempre me lo pide así, me dice, eh, a mí es españolísimo. Yo estoy enargelado con ese tema. Pon un poquito así, límpiamelo bien. Entonces ahí lo tiene. Yo cuando no me gusta el plato digo, ya sé, ya está. Muy bien. Bueno, muy bien. Luego volvemos a la cocina. Vemos el proceso. Aún queda un poquito, pero lo importante. Bueno, poquito a poquito. Veniros a la cocina porque os quiero mostrar. Ya el sofrito lo tenemos casi terminado. Mirad cómo queda esta verdurita ya ablandada. Se nota simplemente al ojo. Ya se ve como la verdura ha ablandado, casi se deshace. Bueno, nosotros por tiempo ya seguimos con la receta. Lo podríamos aguantar unos 10 minutitos más, este sofrito, hasta que se deshaga completamente. Pero bueno, si tienes un poquito de prisa, ya va bien. Ahora, ¿qué hacemos? Le agregamos el pimentón. Pimentón dulce. Recordaros que este chupín es el chupín que hago yo en casa. O sea, dista un poquito del que sería el tradicional, pero probarlo porque merece la pena. Hoy no le he puesto apio, pero con un poquito de apio también en este sofrito le da un toque muy fresco. ¡Qué alegra! Luego, el principal problema, nunca sabemos qué agregarle primero. Si el, en este caso, el vino blanco o el tomate. Yo generalmente le agrego primero el vino blanco y dejo reducir, dejo reducir este vino hasta completamente otra vez. ¿Por qué? Porque busco que se perfume y no quede casi caldo. No va a quedar líquido, simplemente se va a evaporar y va a perfumar la verdura. Una vez tenemos la verdura, ya que el caldo, en este caso el líquido del vino, se ha evaporado, le agregamos el tomate. Tomate natural, tomate cubeteado, si quieres ir más rápido. Un poquito de salsa de tomate, un par de cucharadas o el tomate concentrado también le va a quedar bien. Por otro lado, cuando ya tengamos el tomate, le agrego la papa. Mirad, la papa yo lo que he hecho ha sido cascarla. ¿Cómo la cascamos? Muy fácil, mirad, simplemente ponemos, cortamos hasta la mitad la papa y arrancamos. Esto se llama cascar la papa. Mirad qué fácil. ¿Y esto qué va a hacer? Va a soltar la papa, el almidón y de esta forma vamos a espesar, vamos a trabar el caldo. No va a quedar un caldo líquido, sino que va a quedar un caldo espesito, sin necesidad de utilizar harina, sin necesidad de utilizar tampoco fécula de maíz. Simplemente mirad, con la papa cascándola y nos va a espesar. Vais a ver qué rico queda. Yo, por supuesto, la dejo en un poquito de agua para que no se oxide. Te vuelvo a decir, mirad, el sofrito, el ya evaporado, el vino ya nos queda casi líquido. Me vengo a el tomate. Una vez tenemos este tomate natural, este tomate cubeteado, acordaros siempre que vayáis a utilizar el tomate en un sofrito, no comprar el tomate ese verde, el tomate entero que podéis comer en ensalada. Es mejor utilizar ese tomate maduro, ese tomate muy blandito, ya que no te vale para ensalada, es el que nos va a dar ese dulzor del tomate. Lo vamos a agregar a nuestro plazo. Bueno, te vuelvo a repetir para que la gente sepa que se acaba de incorporar. Tenemos ajo, cebolla, zanahoria, pimiento rojo, pimiento verde, blanco de verdeo también. A continuación, ¿qué hemos hecho? Una vez el sofrito estaba hecho, le hemos agregado el pimentón, una buena cucharada de pimentón dulce. Y por supuesto, un líquido, en este caso podría haber sido el tomate, pero yo le agrego primero el vino blanco. Dejo reducir y una vez reduce completamente el vino blanco, le agrego el tomate. Una vez con este tomate haya reducido también y se haya quedado ya en el sofrito, la mezcla, le voy a agregar la papa. Le doy dos vueltas y le pongo caldo de verduras, caldo de pescado, podría ser incluso agua. Voy a dejar hervir y una vez la papa esté casi, casi terminada, le agrego el surubí con un poquito de sal, un poquito de pimienta. Tapo y en cinco, siete minutos le agrego un poquito de queso, perejil, lo que tú quieras, alguna hierba fresca y vuelvo a tapar tres minutitos. Este chupín que hemos hecho hoy en la ollita, espero que os guste. Hoy no hemos utilizado la bandeja del horno. Recordanos, ¿qué le pusiste a este chupín? Bueno, pues verduras, lleva ajo, cebolla, zanahoria, pimiento verde, pimiento rojo, luego lleva tomate, vino blanco, surubí. El picante ya del vino. ¿Tú perdón? ¿Qué es esto? ¿Papa tiene también? Papa. Lleva papa, por supuesto, claro que sí, lo acompañamos con mandioca, limón. El picante. Picante. Picante le puedes agregar un ají, buenísimo, a mí me encanta. Ají mismo. Ají mismo. Viva la vida, recibe la fiesta, las manos en la cintura.